Damas y caballeros, despertó el gigante, las chivas están en semifinales, el rebaño sagrado va por la 13, el más popular de México quiere ser campeón de la liga MX, el equipo de Gago acaba de echar al Toluca y con esto se confirma como uno de los candidatos al título. Golpe de autoridad para todos los que no creían en este proyecto, para los que decían que chivas no llegaría tan lejos, para los que no confiaban en Gago, chivas está cerca de la final y esto pone a soñar a millones de chiva hermanos, una vez más cerca de coronarse campeones, una vez más cerca de la gloria, definitivamente hoy medio país está de festejo. Quizá no sea el equipo más espectacular de la liguilla, pero definitivamente nadie va a querer enfrentarse a este equipo, agárrense todos, porque las chivas son de verdad y quieren esa copa, chicharito y compañía van por la 13, Gago va por la historia, chivas está en semifinales y sí, despertó el gigante.